Por fin Vamos Tato, vamos Eri Rolis Tom Fabri Basta de dulzura Ya les aviso que no lo voy a poner Alberto Fernández en el puesto número 5 ¿En serio? No lo voy a poner ¿En el 5? No, merece el 1 No lo voy a poner En el 4 Ay, la nena no, la nena no La nena, María, qué miedo Qué miedo das, Tato La nena no No es Alberto Vamos Tato, vamos El puesto número 5 es para ¿Para quién es? Es para los Varadel de la vida Con Varadel no, eh Con Varadel no, eh Es para los Varadel de la vida Los gremios docentes que estuvieron Que se declararon en contra Dios mío De declarar a la educación como servicio esencial Que es básicamente Que estén abiertas las escuelas A los días de paro Y que haya algunos docentes Para que no pierdan totalmente el día de los chicos Por supuesto que se opusieron Los gremios docentes No todos, muchos Ajá Los kirchneristas y la izquierda, eh Como para variar Los que se dicen progresistas Y en realidad Sí Los que se dicen progresistas Y en realidad son Una manga de retrógrados Señor Ay, ay, ay Vamos, Tato, vamos duro Tato, duro Que no, no No quieren que nada cambie Como si las cosas hubieran salido bien Como si estuviera todo tan bien, ¿no? Pero por qué estudiar Para ellos sí Para ellos sí Claro, ese es el tema Claro ¿Por qué estudiar? Y a ellos les va a bárbaro Claro Puesto número cuatro ¿Para quién? No es para Alberto Fernández No, no, no Injusticia Tomá, Tomá, Alberto Injusticia, injusticia Es para ¿Para quién? Para Tamara Petinato Bueno, rompió el silencio Entre ayer a la noche y ayer a la mañana Después de haberla visto De que todos la hayamos visto Beboteándola al presidente En la Casa Rosada También sabemos que estuvo En tiempos de De cuarentena De cuarentena En la Quinta de Olivos Bueno, en vez de explicar eso En vez de salir y decir Miren, o pedir perdón Claro No, ella te explica Es bien de este tiempo De los famosos de este tiempo Ella te explica Cómo se sintió Ante la divulgación del video Y el escarnio público Y que los medios Y que las redes sociales Es algo que le hicieron, ¿no? Una pregunta que hago ¿Qué hace ella? No habla de la gente Sí, obvio No habla de la gente De la radio y la televisión Es periodista Es otra cosa Trabaja en la radio Bueno, panelista Sí, pero habla de la vida Del resto, a eso No, pero hablan de la vida Del resto y se quejan Cuando hablan de ellos No, pero además, ¿viste? Se ofenden Es más, dice en un momento Odio que hagan esto Que saquen a los Que muestren Que pongan a los hijos Como escudo Me preocupó Que le iban a decir A mi hijo en el colegio Lo hubieras pensado Antes de ir a la Casa Rosada A tomar cerveza Con Alberto Fernández Y bebotearlo Claro Y dejarte filmar Lo hubieras pensado Ella era consciente Que fue filmada Pero más vale Lo hubieras pensado El día que te fuiste A la Quinta de Olivo A verlo a Alberto Fernández Cuando estaban todos Encerrados en la casa O la gente muriéndose En los hospitales Ahora nosotros El resto de la Argentina Tiene que mirar Tiene que cuidar a tus hijos Cuidalo vos Y abuelitos que murieron Sin poder ver a sus nietos ¿Viste? Esos que sacan a los pibes Que dicen No, pará que está mi hijo Todo por mis hijos Por mis hijos Por mis hijos Puesto número 3 ¿Para quién? No es Alberto ¿Para quién? Qué injusticia Es para ¿Para quién? Los malditos tibios No, con los tibios no Me refiero al caso Venezuela Hoy Lula Lula sirva diciendo Que no es una dictadura Bueno, lo mismo México y Colombia Y lo mismo el Vaticano Ayer un saludo Muy cariñoso De Nicolás Maduro Con el nuevo Enviado del Vaticano A Venezuela Yo digo ¿Tanto les cuesta Decir la verdad? ¿Tanto les cuesta? ¿Cuál es el...? ¿Por qué no dicen la verdad? No, pero es que la verdad Es que están del lado de Maduro Me parece, ¿no? Sí Si decir que tienen que dialogar Que tiene que haber Canales de comunicación Que hay que escucharse Es obvio que es Porque lo bancan a Maduro Es una cosa increíble A propósito de esto La oposición Que rechazó la posibilidad De una segunda elección Convoca para mañana A marchas en todo el país Atentos obviamente A lo que pasa dentro de Venezuela Esperemos que No haya Que no haya represión Denle plata Denle una valija llena de plata Un avión Y mándenlo a alguna isla A este señor Pero nada más que eso Bárbaro, che Vamos, tanto duro Tanto duro Duro Que mata pie Vamos Puesto número dos ¿Para quién? No, es para Alberto Ay, no, por Dios ¿Cuándo? ¿Pero quién es? El puesto número dos ¿Para quién? ¿Para quién? Es para ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Qué nervios Dale, Tatengue El día de San Martín No, con el día de San Martín No, eh Bueno, Javier Milei Va a participar de un acto Acá en la ciudad de Buenos Aires Victoria Villarreal Se va a ir a la provincia de Mendoza Cada uno hará su acto por si parado Había una frase muy famosa De San Martín Que decía Misable Misable nunca saldrá de la vaina Por opiniones políticas Bueno, estos se pelean entre ellos Lo hacen de manera explícita Todo el mundo se entera Nadie sabe, en definitiva Nadie sabe por qué Parece ser un tema de Egos Un tema de Karina Milei Nadie entiende bien por qué Lo cierto es que desde el minuto cero Javier Milei enfrentado con Victoria Villarreal Yo insisto con esto Javier Milei tiene que recordar que Victoria Villarreal fue votada Igual que él Igual que él Es más, le asumó muchos votos Para que él se convierta en presidente No es un funcionario cualquiera Tiene que respetarla Lamentablemente esto no está ocurriendo Vamos Tato, vamos Duro Tato Duro, duro, duro Vamos Tatín Y en el puesto ¿Para quién? Número uno es para ¿Para quién? Es para ¿Para quién? Ahora sí, para Alberto Fernández ¡Alo todavía! Duro Tato Que no es a ti edad Bueno, más patético Imposible ¿Qué más agregar sobre Alberto Fernández? Que está ahí encerrado en su torre de Puerto Madero Lo que es toda una imagen, ¿no? Solo y aislado Ni Pablo Charri lo banca Con mil pruebas en su contra Que se van acumulando y acumulando Y sobre todo Baboso, patético Es una imagen tristísima la que le va a dejar a la historia Porque en definitiva Los políticos cuando se meten en política Más allá de que haya gente que roba y gente que no roba Quieren ser parte de la historia Quieren construir historia Bueno, la historia dirá Que Alberto Fernández es un señor violento y baboso Terrible Se le acabó todo Y no solo se le acabó la carrera política Acá Los sueños de Alberto De ir viajando por el mundo Para dar charlas a universidades Se descubrió todo Ya está Quedó al descubierto Una situación patética ¿Será finalmente Alberto Fernández El que termine Derrumbando para siempre el kirchnerismo? Dios te oiga Tato ¿Será finalmente el kirchnerismo?